Un automóvil con un peludo mostacho de color rosa se ve incluso en las atestadas calles de San Francisco. El bigote es la marca registrada de Lyft, una aplicación para compartir coche que usan personas como Corey para volver a casa después del trabajo. Una alternativa a los taxis normales, con ciudadanos particulares como conductores. Edward está de camino. Tras seis minutos de espera, Edward llega al edificio de Corey y le saluda con el habitual choque de puños de Lyft. Es un mil por ciento más fiable. Sé quién viene, sé que vamos a llegar y nunca he tenido un problema. Edward se convirtió en conductor de Lyft hace seis meses para cubrir los costes de tener un coche. Estaba haciendo trabajos sociales en los que no se puede decir que paguen mucho, así que buscaba cómo conseguir un poco de dinero extra. Cuando Corey llega a casa, la aplicación sugiere un donativo de 13 dólares en vez de una tarifa y le pide que puntúe a Edward para distinguir a los buenos conductores de los malos. Para quienes desean un servicio más profesional, también existe una aplicación. Los choferes autorizados de Uber conducen elegantes automóviles negros o limusinas. Aquí no hay dinero en efectivo, pues todo se paga a través de la aplicación, con precios basados en la distancia y la demanda. Es caro, un 30 o 40 por ciento más que un taxi. Espero que la experiencia y el servicio sean realmente distintos. Aunque las aplicaciones para compartir coche están adquiriendo fuerza, no todo el mundo está contento. Los taxistas se quejan de competencia desleal, pues Uber, Lyft y otras similares apenas están reguladas. Al no tener las mismas regulaciones ni la misma cantidad de seguros, ni pagar las mismas tasas para el permiso, pueden poner precios más bajos que nosotros. No hay igualdad de condiciones. Ambas compañías han sido multadas o demandadas en el último año por funcionar sin licencia. Pero eso no les ha impedido expandirse. Uber trabaja en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá y ya está disponible en algunos lugares de Europa.